Hasta la región de O'Hins llegó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, para inaugurar el Hospital Mercedes de Chimbarongo. La mandataria, el Intendente y autoridades recorrieron a su llegada el recinto de salud que cuenta con salas de hospitalización, 20 camas, sala de procedimientos, 14 dos clínicos, dos ginecológicos, cuatro dentales y otros para curaciones y tratamientos. Además, cuenta con todo lo necesario para la atención de urgencia y las unidades de apoyo para el despacho del programa de alimentación, de farmacia, salas de rayo, laboratorio, imaginología, esterilización, entre otras. Una obra que estaba anhelada hace mucho tiempo, ¿no es verdad? Y muy necesaria, porque claramente la infraestructura del antiguo hospital de más de 100 años ya no estaba en condiciones de entregar la atención de salud de calidad que más de 2.000, 22.000 personas beneficiarias merecen y necesitan, además. Entonces, estamos celebrando esta nueva infraestructura más moderna, con mayor capacidad, por un lado, para mejorar la atención de salud, pero también mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y funcionarias. Con su más de 5.800 metros de superficie y una inversión que ha superado los 10.000 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento, y la verdad que el equipamiento está espectacular. Cimbarongo es uno de ellos, es un cumplimiento muy anhelado por la comunidad y esperamos de que puedan, ojalá, atenderse con toda la comodidad, como hoy día ya tiene la estructura, con todos los equipamientos de tecnología de punta, que va a poder brindar una atención, ojalá, más preventiva que atenderse por alguna dolencia. Esta obra forma parte de los 20 hospitales que la jefa de Estado se ha comprometido a dejar construidos al final de su gobierno. Este hospital es parte de los 20 hospitales que comprometimos a dejar construidos durante mi gobierno. Y es el séptimo hospital que he inaugurado en estos dos meses, junto al de Puerto William, Salamanca, Puerto Aysén, Lanco, Puerto Natale y Futaleufu. A todas estas comunes hemos llegado a compartir la alegría de los vecinos, la satisfacción de la tarea cumplida, que no es solo el mérito del gobierno, sino también de las autoridades locales, de los vecinos, de las vecinas, de los propios funcionarios y los trabajadores que día a día dan vida a estos recintos. Porque cada nuevo hospital que se suma a la red pública viene a aportar de manera importante en hacer que las atenciones mejoren, que las personas se sientan más seguras, sabiendo que su hospital hoy día tiene más capacidad resolutiva que el que tenía. En la oportunidad, los usuarios mostraron su alegría, por tan importante obra para la comuna del Mimbre. Es maravilloso, lindo, es algo para nuestro pueblo de Chimbarongo, es un adelanto, pero que no lo esperábamos, siempre mirábamos el hospital viejo, el hospital viejo, que es de la Segunda Guerra Mundial, decíamos todo como es, y ya tenemos el otro. En un suspiro parece que apareció, sí, sí, así es. Es excelente para todos nosotros, como Chimbaronguino, una buena atención, eso es lo que seguimos esperando. El nuevo recinto de salud tiene más de 5.800 metros de superficie y una inversión que supera los 10.000 millones de pesos en la estructura de equipamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!